Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. En este caso, tenemos una compañía que está alcanzando prácticamente los niveles de cotización marcados como recomendación de Goldman Sachs desde que hizo la recomendación que apuntaba una revalorización de en torno a un 47%. Esos 24 euros por acción prácticamente son un objetivo ya alcanzado y las perspectivas para el año 2021 sobre este valor son muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque si prestamos atención a otro gráfico que tenemos sobre Solaria enfocado a los resultados empresariales, veremos que tiene un altísimo recorrido por delante. Sobre todo porque durante los nueve meses, hasta que hemos conocido los resultados de los primeros nueve meses del año 2020, sus ingresos se han incrementado un 60% respecto al año anterior. El beneficio por acción un 79% y además su producción energética se ha incrementado en un 379%, fruto de la inversión, lógicamente, en la compra de propiedades de terrenos y de alquileres de terrenos para poder poner e implantar las instalaciones de paneles. Entre otras cosas, han recibido luz verde al proyecto Trillo, que en principio podría ofrecer energía verde prácticamente a determinadas localizaciones en España para el primer trimestre del año 2021 y poder alcanzar además entre su proyecto y su plan estratégico los 10 gigavatios de potencia desarrollada en los próximos cinco años. Además, tiene una perspectiva de expansión en Europa para poder desarrollar su actividad en países también dentro de la Unión Europea y así, lógicamente, no estar centrado en territorio español para, bueno, pues lógicamente seguir con estos avances. Como hemos podido ver, el sector energético de las renovables podría ser uno de los mejores sectores de esta década, que hemos empezado con el año 2020, por los cambios en los hábitos de consumo energético. Por un lado, en los hogares, con la mejora de las tecnologías más eficientes y por la domótica, lógicamente, que requiere de consumo eléctrico adicional. El sector de la automoción más importante, si cabe, cada vez hay más marcas de vehículos que están desarrollando modelos 100% eléctricos para competir, lógicamente, contra aquellas marcas que ya desde el principio desarrollan ese tipo de vehículos, como pueden ser Tesla o NIO, entre los ejemplos que normalmente hemos estado mucho más pendientes durante este año 2020. Y, lógicamente, pues esa red de carreteras que necesitará, lógicamente, proveer de puntos de carga de alta capacidad de los 50 kilovatios para poder realizar cargas rápidas, dado que hay que tener en cuenta una cosa. Los vehículos tienen una tecnología mucho más avanzada que la que actualmente está desarrollada precisamente para cargar esos vehículos. Por lo tanto, no es tanto el efecto de las autonomías que actualmente tienen estos y que cada vez va más, porque hay una mejora también sustancial en la mejora de la tecnología de las baterías, sino que, sobre todo, que los puntos de carga que se vayan a implantar durante este próximo año 2021 cubran las necesidades para, lógicamente, que se incrementen las compras de este tipo de vehículos en el futuro. En el caso de Solaria está mucho más enfocada al consumo de energía a nivel industrial y a nivel particular a través de los paneles solares y, lógicamente, bueno, pues hemos visto unos desarrollos impresionantes durante esta compañía antes de que entrar en el IBEX 35 y desde el pasado mes de octubre, el pasado 19 de octubre de 2020, que fue cuando entró, sustituyendo más móvil a un precio de 17,55 euros por acción, se ha revalorizado prácticamente 8 euros de diferencia y, bueno, pues alcanzando los niveles de cotización que podemos ver. Así que arrancamos el año poniendo el foco en los sectores que mejor lo han hecho dentro del IBEX 35 y este sector ha sido prácticamente unánime en el de las renovables. Recordemos, Iberdrola, Siemens Gamesa y Solaria. Un saludo, muy buenas y hasta la próxima.